... Dices que ser lo eliges tú y lo que haces es lo que te elige a ti. Al rincón de pensar es un programa que te ha elegido, tú le has elegido a él. Yo creo de las dos cosas. Yo creo de lo bonito en esta vida es cuando ocurre de manera biactiva, ¿no? Que tú eliges a quien te ha elegido y eso ocurre lo mismo en la pareja, pues lo mismo ocurre con los proyectos. Michel de Montaigne, en tu libro también lo citas, dice que la curiosidad nace de la envidia. ¿Cuántas conversaciones curiosas, cuánta curiosidad, cuánta envidia sana hay en este rincón de pensar? Muchísima, muchísima. Toda mi envidia apuesta en cada uno de los invitados. Tengo la envidia por cada deportista, por todos sus trofeos, por cada banquero, por todos los millones que se ha llevado, por todo el mundo. O sea, yo a todo el mundo le envidio alguna característica. La inteligencia, la elocuencia, la capacidad de síntesis. Hay muchísimas cosas que envidio de la gente. Pero lo que más envidio, lo que más envidio de cualquier invitado que venga ahí, es la honestidad. Cuando son realmente honestos, cuando están diciendo algo que les da miedo. Sí, pero la transparencia es que te dé miedo mostrar. La transparencia es que de repente ahora te viese aquí desnudo. Si no te da miedo que te vea desnudo, no serías transparente, serías otra cosa. Pero la transparencia es mostrar cosas que te den miedo mostrar. Y ahí es donde yo realmente envidio a los invitados, cuando eso lo consiguen. Quiero citar un tuit tuyo, que dijiste, preparando el rincón de pensar, decías, ahora viajo con este. Cuando hablas de gestionar la presencia y cuando hablas de gestionar la ausencia, ¿crees que se ha preparado bien esa gestión de la ausencia hasta que ha llegado este al rincón de pensar? Bueno, a veces la ausencia te sobreviene, ¿no? Yo estaba preparando la cuarta temporada de Viajando Winchester y de repente de un día para otro no tenía programa. Y me pasé dos semanas ausente absolutamente. No siempre uno elige el camino que quiere tomar. Lo importante es sacar las cosas buenas de cada estado. Tanto si estás presente como si estás ausente, laboralmente hablando, es bueno sacarle provecho a cada situación. Bueno, hemos hablado de qué tipo de urban te hará este rincón de pensar. ¿Qué tipo de turistas quieres en este urban, sobre todo partiendo que vienes el 19, después de allá abajo, con un formato muy específico, un late night, qué tipo de público busca este al rincón de pensar? Cualquier espectador, cualquiera que quiera ver una conversación interesante, improvisada e imprevisible, por tanto, entre dos personas. Entre dos personas, una de ellas con muchísimo éxito, hablo del invitado, lógicamente, con muchísimo éxito, con muchísimas cosas que contar, y la otra con muchísima más curiosidad, por saberlo. Y el cierre, ¿cuál es el tuit que tú pondrás el martes 19, después de allá abajo, para que estemos todos pegados para ver al rincón de pensar? No te lo voy a decir ahora, pero te voy a decir que ya lo tengo escrito. Eso es muy bueno. Gracias, Risto. Nada, a vosotros. Gracias. Gracias.